Porsche acaba de presentar el exclusivo 911 Speedster, un biplaza descapotable que supone el último eslabón de la generación 991. Esta exclusiva versión de la que solo se fabricarán 1.948 unidades presume de una estética imponente y un motor de 510 caballos, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades que eleva su placer de conducción al máximo exponente. La gama SUV de Citroën está más viva que nunca. La marca francesa ha ampliado este año su presencia en este segmento con el nuevo C5 Aircross. El recién estrenado todocamino se posiciona así junto al C3 Aircross como las grandes opciones de la firma gala para quienes buscan eficacia dentro y fuera del asfalto. El e-tron es la flamante apuesta de Audi para competir en el segmento premium de los vehículos eléctricos. El nuevo SUV de la firma de los 4 aros, que ya está a la venta, es capaz de recorrer más de 400 kilómetros con una sola carga. Además presenta las tecnologías más innovadoras de la marca, destacando los revolucionarios espejos retrovisores virtuales. Serán muy pocos los afortunados que puedan disfrutar del Seat León Cupra RST, la variante familiar más radical de la marca, de la que solo se fabricarán 300 unidades para el mercado español, presume de un llamativo diseño y unas prestaciones únicas. Su motor es capaz de ofrecer 300 caballos de potencia que muy pronto disfrutaremos en una prueba a fondo en centímetros cúbicos. El Jeep Grand Cherokee Trackhawk es el SUV más rápido del mundo sobre hielo. El modelo americano firmó una velocidad de 280 kilómetros sobre esta complicada superficie. Una hazaña que ha tenido lugar en el lago Baikal Ruso y que ha sido posible gracias a sus más de 700 caballos de potencia y a la eficacia de su tracción total. Segundo triunfo de la temporada para Octanac en el Campeonato del Mundo de Rallies. Fin de semana perfecto en Chile para el Estonio que, a los mandos del Toyota Yaris, dominó con gran autoridad la carrera. El segundo y tercer escalón del pódium se lo jugaron los campeones del mundo, Sebastián Oller y Sebastián Loeb, en un duelo especial y emocionante que finalmente se decantó a favor del piloto de Citroën. Iván Ares ha vuelto a saborear la victoria en el Campeonato de España de Rallies de Asfalto. El piloto de Hyundai fue el más rápido en la cita tinerfeña de Villa de Adeje. Una vibrante prueba en la que el gallego tuvo que dar lo mejor de sí mismo para mantener el primer puesto sobre su compañero de equipo. José Antonio Coete Suárez, que acabó en segundo lugar, certificó un brillante doblete para la marca coreana. En el pódium les acompañó el Porsche 997 de Enrique Cruz. En el trofeo de España de dos ruedas motrices, la primera posición fue para Sergio Fuentes y su Peugeot 208. El circuito belga de Spa-Francorchamps acogió la tercera carrera del Mundial de Rally Cross. Un escenario inigualable en el que el triunfo fue para el Hyundai G20 de Timur Timeryanov. El ruso, con este primer puesto, estrenó su casillero de victorias en esta disciplina. La segunda posición fue para el Audi S1 de Andreas Baquerud y la tercera para Johnny Weeman, también al volante de un Hyundai i20. Jean-Éric Bernier se ha colocado al frente de la clasificación general de la Fórmula E tras conseguir la victoria en Mónaco. El DDS es el primer piloto que ha logrado repetir triunfo esta temporada. Segundo acabó el Nissan de Oliver Rowland y tercero el veterano Felipe PEMASA.